No, me he cogido casar, Dios mío. Si yo fuera familiar de la reina que le quitó el título, se lo agradece. Para que veas, hasta en las mejores familias hay mitote. Oye, que la próxima, antes de lanzarle los flores a la Rosalía, que lo hagan con más cariño, porque la pobre Rosalía, la cara que hizo. No, se portó bastante bien. Oigan, ya. Sí, definitivamente. Pero bueno, ¿alguna vez te han dicho? Ay, qué linda, no, definitivamente es un día muy especial para aquellos que amamos tanto a los animales. Para mí son demasiado importantes. Sí, claro. Vamos contigo, Chemita. Gracias y respeto. Qué miedo, Chema. Algo me dice que el mío así se va a quedar casado. Llamado síndrome del impostor. Qué interesante. Como una sensación de no merecer. Esto es en nuestra niñez por culpa de nuestros padres. Soy muy en esta. De la mejor manera que pudieron y tampoco se trata de culparlos. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, Luque, ¿sídrá este síndrome con lo que es el cuente? Oye, qué buena plática. Creo que da para mucho más, pero bueno, siempre. La cantante del grupo ABA, que fue uno de los grupos más importantes de la historia, pues les cuento que cuando nació fue víctima de un experimento nazi. Conozcamos todos los detalles en el melodrama de la vida real. Sí, Frida vivió diferentes tragedias a lo largo de su vida, pero lo que más me impacta definitivamente es el experimento nazi cuando nace y cuando es una niña. Que sea parte de ella. ¡Los! ¡Todo! ¡La chisma! Luego de semana... ¿Para qué termina así? Que creíamos que era una pareja perfecta y pues se acabó.